La operación de bypass gástrico es la más utilizada en todo el mundo para el control de la obesidad y es la que mejor conocemos. La operación se realiza por la paroscopia y consta de dos partes. Primero, se reduce el tamaño del estómago. Segundo, se bypasea un tramo de intestino delgado de entre 100 a 200 centímetros de longitud, de manera que durante todo este tramo de intestino los alimentos no se absorben. La operación de bypass consigue un estómago más pequeño con el que el paciente se sacia después de comer lo que cabe en un plato de postre. Una mala absorción controlada. Parte de las grasas y azúcares de los alimentos que se comen no se absorben. Además, se produce una fuerte disminución de la grelina, que es una hormona que regula el apetito, gracias a que ya no pasa alimento por el estómago de siempre. Con ello se consigue un excelente control de hambre exagerado y del ansia por comer. Los pacientes cambian su forma de comer y su relación emocional con los alimentos. Esta operación tiene una gran seguridad gracias a la utilización de sistemas automáticos que seccionan y sellan a la vez mediante tres líneas de pequeñas grapas de titanio y una cuarta línea realizada mediante puntos manuales. Finalmente, se realiza una prueba de estanqueidad para comprobación. La pérdida de peso de nuestros pacientes intervenidos con esta técnica es del 72% del exceso de peso y se produce entre los 6 y 11 primeros meses tras la operación. Vea más detalles en nuestra web obesitas.es.